Las vueltas de campana tras chocar contra este muro, accidente que no terminó en tragedia gracias a las bolsas de aire que posee el vehículo. El peligro aún era inminente. El tanque de combustible se rajó y la gasolina estaba regada cerca al móvil. El sistema eléctrico se encontraba operativo y podría generar alguna chispa que ocasione un incendio dentro del auto. Los bomberos tuvieron que palanquear el capó para acceder al cableado y cortar la corriente, mientras otro ingresó por una de las ventanas para cerrar la llave del vehículo. Hasta el lugar llegó uno de los familiares de la accidentada y extrañamente no quiso declarar. Luego de estabilizarla dentro de esta unidad médica, Pierina Vargas fue trasladada hacia una clínica privada donde se recupera favorablemente.